El gobierno jala por su lado, pero nosotros también tenemos esa firmeza donde tenemos que acompañar a nuestros jóvenes. Justo ayer hemos tenido encuentro con los jóvenes donde hemos reafirmado nuestro compromiso, nuestra fe, de seguirle al Señor. Es verdad, puede haber algunas inclinaciones orientadas por alguna gente, pero nosotros tenemos que saber orientar también a nuestra gente, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, para que ellos puedan comprender y puedan seguir lo que es, lo que nos pide el Señor. Seguirle de corazón, seguirle sin desmayar, muchas veces, aunque tomando nuestra cruz, pero eso sí, firmes en nuestra fe. Porque siempre ellos nos han considerado como somos una institución muy aparte del Estado, fuera del Estado, nos dicen, pero hacemos mucho más, hacemos el trabajo, es mucho más. No siempre esperamos del Estado, sino que hay gente solidaria que nos ayuda con su servicio, con sus orientaciones para poder llevar adelante lo que es las diferentes actividades que hace la Iglesia aquí en Yotala. Perfecto.